Hay una nueva forma de ver la vida, de apreciarla, de percibirla, de sentirla. Nuevo Biovisión de Samson, el único televisor con rayos infrarrojos distantes benéficos para la salud y el medio ambiente. Esta flor se mantuvo fresca el doble de tiempo frente a un Biovisión. Imagínate lo que puede hacer por ti. Nuevo Biovisión de Samson, para disfrutar la vida. ¡Gracias!